Mírame Te estoy hablando, escúchame Llevo tantas noches gritando tu nombre Llorando la ausencia que tú pierdes Mírame Se acaba el tiempo, escúchame Te regalo el aire que cabe en el centro De este dulce abrazo que mi piel Y en el pecho guardaré las horas Que tú me entregaste la vida que juntos soñamos pasar Y aquí adentro guardo la esperanza más fuerte que el tiempo Más fuerte que la muerte que tan cerca de mi cielo Y aquí adentro guardaré las horas Y aquí adentro guardaré las horas Mírame Te estoy queriendo, abrázame Llevo tantas noches gritando tu nombre Llorando la ausencia que tú pierdes Y en el pecho guardaré las horas que tú me entregaste La vida que juntos soñamos pasar La vida que juntos soñamos pasar Y aquí adentro guardo la esperanza más fuerte que el tiempo Más fuerte que la muerte que tan cerca está La vida que juntos soñamos pasar La vida que juntos soñamos pasar Y aquí adentro guardaré las horas que juntos soñamos pasar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!